Aquí comienza desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros La Santa Misa El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús He aquí la esclava del Señor Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Y el verbo de Dios se hizo carne Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Orimos, derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que habiendo conocido por el anuncio del ángel El misterio de la encarnación de tu divino Hijo Jesucristo Por los méritos de tu pasión y cruz Lleguemos a la gloria de la resurrección Por Cristo nuestro Señor Amén Hoy vengo a decirte gracias Gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias Gracias por todo Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por mis padres Gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias Gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias Gracias por todo Señor Muy buenos días Sean todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Oramos por el eterno descanso del alma de Efraín, de Fabiola, Conrado y Magdalena Gutiérrez Intención de la familia Avendaño Martínez Saludamos a todos los que nos ven a través de la televisión Escuchan a través de la emisora Pedimos que el Señor también los guarde y los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Hermanos, al acercarnos al banquete de la Eucaristía Nos lleva a tener un arrepentimiento sincero por la maldad Por nuestro pecado Por ello, pidamos perdón al Señor Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso y eterno Dirige nuestras acciones según tu voluntad Para que en nombre de tu amado Hijo Merezcamos abundar en buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos podemos sentar y escuchamos con atención La Palabra de Dios De la Carta a los Hebreos Hermanos Cristo es mediador de una alianza nueva En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos Durante la primera alianza Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna Cristo no entró en un santuario construido por hombres Imagen del auténtico Si no en el mismo cielo Para ponerse ante Dios Intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces Como el sumo sacerdote Que entraba en el santuario todos los años Y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así Tendría que haber padecido muchas veces Desde la fundación del mundo De hecho Él se ha manifestado una sola vez Al final de los tiempos Para destruir el pecado Con el sacrificio de sí mismo Por cuanto El destino de los hombres Es morir una sola vez Y después de la muerte El juicio De la misma manera Cristo se ofreció una sola vez Para quitar los pecados de todos La segunda vez Aparecerá sin ninguna relación al pecado Para salvar a los que esperan Palabra de Dios Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo Canten al Señor un cántico nuevo Que ha hecho maravillas El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Los confines de la tierra Han contemplado la salvación De nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Griten, victoreen, toquen Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Tañen la cítara para el Señor Suelen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamen al Rey y Señor Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Canten al Señor un cántico nuevo ¡Aleluya al Señor! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir y está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para sacar su jaguar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfema que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con el pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Hemos venido hermanos escuchando durante varios días el texto bíblico de la Carta a los Hebreos. Y no podemos olvidar aquel pacto que ha hecho Dios, o alianza que ha hecho Dios con su pueblo. Una alianza en la que Dios permaneció siempre fiel a ella para cumplirla. Pero el hombre se dejó llevar por sus caminos, por sus caprichos. Y le falló a la alianza, al compromiso con Dios. Pero viendo nosotros el amor verdadero, la presencia constante del Señor, no se quedó así. Luego hizo una alianza nueva con su pueblo. Y el Mediador, Jesucristo el Señor, que ha derramado su sangre en la cruz como un sello peregrine de este compromiso de amor de Dios para con su pueblo. Que ese pueblo somos nosotros ahora, la Iglesia. Y nos ha invitado siempre hermanos, a vivir constantemente en esa entrega fiel, en ese compromiso verdadero para con el Señor. Pero hay algo hermanos, que nos lleva hoy el Evangelio en esa misma alianza de descubrir al Señor que se hace uno para estar con nosotros. Y es que tiene siempre su mano levantada para perdonarnos, todos y cada uno de nuestros pecados. En excepción uno, el que vaya en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hermanos nos renegamos nosotros de nuestra vida? Y como bautizados es un pecado enorme. ¿Cuántas veces queremos o vemos que la única salida nuestra a los problemas, dificultades, situaciones difíciles, a lo que pasa en nuestras familias o en nuestras comunidades, creemos que la única salida es el atentar en contra de nuestra vida. Y se nos ha olvidado que en el bautismo, que pasamos de criaturas a ser hijos adoptivos de Dios, quiero olvidar que seguimos siendo creación de Dios, de que en ese bautismo somos templo vivo del Espíritu Santo. Necesitamos la vida como un don de Dios, como un regalo de Dios. Y nuestro cuerpo también se convierte en ese templo del Espíritu Santo. Y atentamos hermanos ahí contra el Espíritu Santo también. Jesús tiene seguidores, unos para bien y otros para mal. Los del bien buscan descubrir, hermanos, descubrir la grandeza de Jesús, el Hijo de Dios que viene a estar con nosotros. Los seguidores para el mal buscan cómo colocar la zancadilla para hacerlo caer. Buscan cómo hacer una tentación para Jesús. Buscan cómo arrastrarlo hacia el mal y que reniegue también de ser Hijo de Dios o que de una vez se haga uno con ellos y sigan esperando al verdadero Mesías, al verdadero Hijo de Dios, porque ellos no lo ven así. Y esta vez nos dice el Evangelio, hermanos, de que aquellos hombres, los letrados, los que la saben todo, los que conocen todo, empiezan a decirle que Jesús actúa con el poder del demonio, del maligno, de Belzebú. Y Jesús les va a decir que si Belzebú actuara con el poder de él, cómo iba a estar dividido, no podría hacer nada. Y les pone el ejemplo del ejército, de una casa. Cómo, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de quién es Jesús después de tantas bondades y de tanta misericordia que hemos recibido de él para con nosotros. De cuánto amor nos tiene Dios que ha hecho esa alianza nueva y definitiva con su pueblo, siendo capaz de dejar morir a su Hijo en la cruz por amor a la humanidad. Cómo el Señor hoy nos ofrece un amor verdadero, puro, bueno, que nos lleva a nosotros a vivir en eterna gratitud, pero también que nos lleva a nosotros a dejarnos descubrir en ese verdadero amor. Hermanos, no podemos dejar que se pierda en nosotros el asombro o la novedad de ver algo nuevo en Dios como un regalo para cada uno de nosotros y para la humanidad entera. No podemos dejar que la Eucaristía, que la oración, se convierta en algo monótono, en algo rutinario para nosotros. Hay que volverle a encontrar el primer amor a todos, hermanos, y en especial a este encuentro con el Señor. Y si no, en vez de seguidores, terminaremos como criticones del seguimiento del Señor y de aquellos que están comprometidos de verdad con el Maestro. Que la Santísima Virgen María nos ayude a consagrarnos cada vez más en ese seguimiento al Señor y que en sí busquemos todos el cielo y la santidad. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Amén. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que trasllendo al altar los gozos y las fatigas de cada día sea agradable este sacrificio eucarístico a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Recibe, complacido, Señor, nuestras ofrendas. Y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa, socorrerán los mortales con tu divinidad. Y más aún, prevéle el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo, Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo, 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 s Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, y santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracia lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomás, y comés todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomás, y bebés todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este, hermanos, es el sacramento de nuestra redención. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, el Beato Padre Marianito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Elkin Álvarez, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Hoy cuando oramos por las intenciones de la familia Avendaño Martínez. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Efraín, Fabiola, Conrado y Magdalena Gutiérrez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí jugará lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que hagan la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, intercambien ahora un signo de reconciliación. Amén. Oh Cordero de Dios, que te inmobraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmobraste por nuestros pecados, Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te imolaste por nuestros pecados, dadnos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual a quienes por algún motivo no puedan comulgar, los invitamos a hacer mentalmente la siguiente oración. Señor, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en la hostia consagrada. Te adoro y te amo. Quisiera recibirte, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, mi abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Gracias. 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 Nuestro, Señor. Nuestro Señor, estén con todos ustedes. Y Scarra. Y con su Espiritu. que la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Alegras por haber compartido el banquete de la Eucaristía. Pueden ir en paz. Gracias. Mi nombre es el Padre Esteban Lopera Calle. He sido nombrado por Monseñor Elkin Álvarez como vicario para la Basílica de San Pedro de los Milagros. Estaremos aquí con ustedes a la orden siempre lo que necesiten. Dios le pagué al Padre Héctor por la acogida y a los padres Julio, Gustavo y Amado. Y a cada uno de ustedes Dios los guarde y los bendiga. Saludos a sus familias. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios y la Virgen los acompañen. Gracias a los mismos Padres. Eres María hermosa, cual azucena, bella como la rosa, de aroma llena, tan limpia y pura. Que el serafín en salsa, desde su altura, tan limpia y pura, que el serafín en salsa, desde su altura. Desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros, la Santa Misa. La Basílica Menor del Señor de los Milagros Gracias.